muy buenas a todos chavales aquí estamos una vez más en el canal y hoy estamos con yo yo wii y chavales en el vídeo de hoy estamos aquí en mi campo donde suelo entrenar que está abierto así que bueno vamos a hacer unos retidos de fútbol aquí vale chavales así que nada tenéis la descripción instagram de yo wii y dicho esto vamos con el vídeo va chavales como primer reto que vamos a hacer va a ser lo típico crossbar challenge vale me va a ganar dice vamos lo veremos ahora a continuación y chavales estaros atentos a mi cuenta de tiktok porque se va a venir también un reto de fútbol en tiktok vale así que vamos allá venga ya primer tiro sí bueno eso es lo que él dice hijo de puta hijo de puta me ha callado segundo tiro primero que eres otro ya te has flipado ya eh sí bueno hostia no hay penitencia no hay penitencia último tiro hijo de su madre vale chavales ahora mi turno el tiktoker le va a dar aquí cuatro palos bueno ese va a ser el reto va a ser cuatro palos eso se cree él va chavales vamos con el segundo hijo de hijo de puta va chavales tercero como le de otra vez cumplo el reto y hostia que suelta y hostia que suelta y hostia que suelta cuarto tiro no tío no tío chavales último tiro como le de otra vez cumplo el reto que dije cuatro palos pibitas suscribiros que suerte tiene se me ha ido muy alta bueno segunda ronda tengo que dar mínimo tres joder pues no segundo tiro chavales lo voy a dar me cago en la leche me cago en la leche joder todavía este es mi cuarto ya ya joder mi último tiro no jodas tío no jodas tío chavales 5-3 voy perdiendo tengo que dar tres no si tres para ganar así que vamos a intentarlo vamos a primero vamos va chavales segundo vamos chavales tercero chavales cuarto penúltimo tiro estoy en la mierda último chavales chavales primero de los retos ha ganado este 5-4 ha ganado este 5-4 el hijo de puta segundo reto va a ser tiros de volea da igual donde vaya al crossbar o gol solo pueden acabar en esos dos sitios al palo o a gol si va afuera no vale este es fácil así que vamos allá chavales primero segundo tiro modri tercer tiro mi penúltimo tiro bueno chavales estamos con mis 5 tiros vamos a ver que tal se me sale esta no pues no pues no a tomar por el culo Llega a entrar eso El último tiro Joder Ya ves Va chavales Último Chavales, estoy en la mierda Siguiente reto va a ser Crossbar a distancias Primero del punto de penalti Después de la línea amarilla Luego desde aquí Y por último desde el punto de falta Así que vamos allá Primero desde ahí chavales Vale, ahora desde la segunda línea Vale, ahora de dónde está él Ocho larguero Joey Vete un rato a Jamaica Anda Hijo de puta Vale, y por último Virar la distancia De dónde ha tirado Hasta aquí Vale Y bueno, ya te ha flipado desde aquí Mi alegría llega Chavales Chavales Ahora es el turno del TikToker Vamos a superar a Joey Vamos a dar tres manos Primero fuera Como debe ser O sea Vale, o sea Adiós Chavales, si le doy desde aquí Son dos puntos Igual lo a Joey Pero que no le voy a dar O sí O no Pues a ver Hostia, cómo iba Mejor que la mía Ha ido Chavales Otra vez de vuelto Palmar Que conmigo nadie puede Chaval Esto es el principio Último de los retos Va a ser todos Desde donde hemos tirado El último tiro Desde el centro del campo Del fútbol 7 Eso Así que vamos a ver ahí Quien gana Ahora Primer tirito Espero que vaya mejor Que la tira No, espérate A por el segundo tiro Este le voy a dar Joder Ni a la línea he llegado Por lo menos levantarlo En el tercer tiro Por lo menos Madre ya Chaval Penúltimo tiro A tomar por culo Último tiro Y como no le doy Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Va chavales Abajo del primero Gasi bro Chavales Abajo del segundo Tercero Tercero Alguno tengo que dar Por narices Joder Esi Oye Hostia Es casi Cuarto tiro Chavales Chaval Chavales Último Definitivo Si no lo doy aquí Ya Me jubilo Como siempre Vale chavales Vamos a hacer El desempate De Rabona Vale Más complicado Bueno Más complicado Así que Bueno Vamos a ver Quien gana aquí De Rabona Lo tengo Cuidado chavales Mira mira Le vas a dar Le vas a dar Casi bro Casi bro Ya le doy Que ya le da Ahora me he pasado Torero Viene palito Ya lo veo Torero 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 El torero Torero No me sale No me sale Como antes Seis horas Más tarde Bueno chavales Estos van a ser Los últimos tiros De Rabona Y si no le damos Ya tiros normales No y ahora Cuando le da Míralo Míralo ¿Lo ves? Vamos Vale chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Darle like Comentar Compartir Suscribiros Tenéis en la descripción Mi cuenta de TikTok La de su Instagram También Y mi cuenta también También Y nada chavales Dicho esto Me ha ganado en todo el cabrón Bueno en casi todo Decirle por comentarios Que Que pabela un poco Hombre Si que nada chavales Nos vemos en el siguiente